El parque de río, al igual que el sistema al que pertenece, fluctúa a través del tiempo entre dos discursos. Desde la mirada oficial aparecen desde los planos piloto y regulador en 1950 hasta las campañas de ornato, higiene y seguridad en los 80, varias representaciones sociales del deber ser de la ciudad, expresadas en adjetivos como la capital de la montaña, la tacita de plata, la ciudad de la eterna primavera, dan cuenta de la ciudad que cierto sector siempre ha deseado producir. Soy paisa aventurero y soñador, tengo finca en el cielo y un negocio en el sol. Antioqueño es mi Dios Por toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna Antioqueño es mi Dios Simultáneamente en el parque de río fluye una corriente subterránea no es oficial y tiene forma de apropiación furtiva, de ardido urbano, de músico, lotero o embolador. Antioqueño es mi Dios Año y medio llevo ya perdido en las borracheras Y no más por tus amores, pues que me volvió cualquiera Me entregué al maldito vicio y a la vida me engañó A mí me han pasado muchas cosas en la vida y yo por más otras cosas peores resulta siendo algo que me sale bonito. Tu querer tiene la culpa de yo ser un dedo Yo nunca había cantado nunca, nunca, nunca Pero el desespero de mi era porque yo tenía una niña que la tenía en el hospital en Consejo de Medellín Yo lloraba en la oriental sin saber qué hacer Yo iba pues con el fin de hasta ahí me atracaba, mejor que yo tenía miles de pensamientos de día Y yo vi que venía un músico y yo dije, ay Diosito ayúdame, yo qué voy a hacer, allá viene aquel músico También puede ser la solución yo llegar a cantar Cuando llamé me dijo él, bueno, vamos a cantar el disquito Cuando yo había salido ese tema muy recién que era cruz de madera y mil puñados de oro Y solamente me sabía eso hasta la mitad Y empecé así ese tema, es muy lindo y dice Se me destroza el corazón en mis pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Sí OILE ALETE PÁCAL ALETE PÁCAL Vamos a ver. Yo al parque lo distingo o lo conozco hace por ahí más de 20 años, pero a mí me ha gustado la música desde niña y la he sentido y todo eso, pero nunca me había dado la oportunidad de que yo algún día lo iba a hacer y en el parque me animó mucho de ver los músicos, cómo cantaba, cómo tocan, cómo lo hacen de bonito, qué bueno yo algún día poderlo hacer, en fin. Y de ahí en adelante empecé a conocer los músicos unos tras otros, a ver cómo se las llevan ellos, cómo se vive la situación entre ellos. ¡Adiós! En los años 80, la construcción de la Torre del Banco Popular y la entrada del metro al centro, y específicamente al parque, transformó definitivamente el lugar. Con esta intervención se modifica el nivel de la plaza, su textura y su vegetación, convirtiéndola en una estación más del metro. Se convierte en un lugar de paso obligado para los transeúntes, y la administración del metro determina los modos de vigilancia, mantenimiento, amoblamiento y control. Ya supe de tu vida, ya me enteré de todo, tus amigos me han dicho de cómo te encontrán. Y de lo que tú me dices, yo sé que estás mintiendo, y a mí que si te quiero, te tienes por demás. ¡Vamos! Tu vivas un pasado tan bello como nadie, y yo a todas las muestras porque fuimos muy felices. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.